Las películas y la magia del cine, ahora más cerca. Tantas noticias negativas que tenemos, llega una que nos trae emociones placenteras. Estamos hablando del séptimo arte, cuyo análisis llega en boca del mejor. Ángela Cosa. Silencio, qué bien. Esta semana hay muchas emociones y muchos sentimientos encontrados en el cine. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver ahorita la grabación. Ah, ok. No, no, tranquilo. Es rápido, por eso que no quieran la mujer. Bueno, vamos, vamos. Señores, esta semana tenemos una película que abre de las tres que vamos a presentar, una dominicana. Y es una que yo, en mi opinión personal, no estamos listos para verla. Y es La Boya, una película de David Mahler y de su productora Cacique Films. Pues, lamentablemente digo que no estamos listos porque es una película que tiene unos giros, una trama un poco compleja. Y que aquí nos acostumbramos al cine, o lo que más les gusta al populacho dominicano es el cine de Robertico, Roberto Ángel Salcedo. Pero realmente esto es una película que puede gustarle a aquellos que van al cine y de verdad se sientan a admirar una obra bien hecha. Es una película con unos giros que hay que estar muy pendiente de la historia. La Boya, aquí se han hecho muchas buenas películas, pero lamentablemente no las valoramos. Hay películas que se han quedado, pues, no más que dos o tres semanas. Tú dices que esta película tiene un argumento complejo. Sí, es una película que de verdad hay que prestarle mucha atención porque tiene unos giros tremendos, ya que se oye. Pero que baila la película, dice que unos giros. No, no es de baile, es la historia de dos adolescentes que, pues, llegan a una playa, a un rinconcito donde, pues, ya se va desarrollando la historia. Aparece un tercero y, pues, entre esta compleja trama vamos viendo cómo, pues, se va desarrollando una historia que, reitero, hay que prestar atención. Incluso hay que irse en agua a ver esa película. No se puede entrar con hambre porque fácilmente usted se marea y ahí hay problema. La segunda película de terror que tenemos para este fin de semana es Jack en la maldición de la caja. Esta segunda parte es un clavo que usted puede ir a ver a confianza de no más de dos horas, diez minutos. Es una película que, como decía la semana pasada, no es mala por el presupuesto que se invirtió en ella, pero tiene unos puntos donde verdaderamente, pues, me pierde. Esta cuenta la historia de una maldición de una caja. Ustedes de seguro llegaron a ver esta caja de payaso donde le das vuelta a una manivela y sale, pues, de sorpresa que un payaso. Ahora la convirtieron en una caja maldita donde el payaso, pues, viene y te absorbe, te mata. Esta es la segunda parte de lo que fuera ya una que iniciara, bueno, hace ya unos ceñitos. Pero esta segunda parte casi que innecesaria viene a aportar el cine de terror para esta semana. Y por último, y no menos importante, tenemos la parodia. El humor y es todo en todas partes a la vez. Una película para aquellos que gustan del cine coreano o de ver a los orientales en cine. Es una, si se quiere ver, es una parodia del multiverso a la locura de Doctor Strange, donde veremos acción, donde veremos un poquito de drama y mucha, mucha, mucha acción mezclada con un humor, pues, parodiando esto de los multiversos. Todo en todos lugares a la vez y la boya, así como también Jack y la maldición de la caja son las tres opciones para usted ir a su sala de cine a ver este fin de semana. Qué maravilla. Gracias, Ángela Costa, por esa actualización del cine. Mira, ¿a ti te gusta el Pato Donal? Me encanta. Cumplo 88 años hoy. Sí. ¿Cómo es que el Pato Donal? Es que es rico. Yo no viste al tío rico. Bueno, sí, sí. ¿Cómo era que hablaba el Pato Donal? Bueno, no, no. ¿No te recuerdas? No, sí me recuerdo lo que no me sale ahora mismo. Bueno. A esta hora uno está complicado, realmente. Pues déjame compartir de nuestro efemérides. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Pues el 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Enfermedad. ¿Dónde vamos a ver las películas que tú dijiste? Son todas de cine. Estaremos todas en el teatro, en su teatro de cine más cercano. Bueno, no pongo marca. Usted vaya y vea la que más le guste. Pero realmente... Yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Secretos de Juventud. Es coreana. Espérate. Es coreana. Es como una novela así muy... Para botar un poco el estrés de la violencia. A mí me dicen por nuestro WhatsApp que traigas imágenes, que tú acostumbraste a la gente a tener imágenes de las películas. Ah, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pero próximamente es por un tema del copyright. Y escribe también en nuestro WhatsApp que su balba está sexy. Excelente. Sí, parece un pan al de abejas. Me dicen todos los días. Pero creo que cuando termine la filmación... Oye, que lo dicen todos los días. Sí, me lo dicen todos los días. Hay una... Fernando, no hay que bajar. Oye, también te voy a recomendar serio. Porque... No, se lo dicen todos los días a su pareja, a la misma persona. Sí, no, bueno, pero en este caso es una militar que, bueno, me lo dice todos los días, pero verdaderamente... Te lo vemos, gente. Te lo vemos.